Hoy en Aprende con SENS, les contamos cómo acceder a los planes de financiación que SENS tiene para los usuarios que presentan mora en sus facturas. En muchas ocasiones, algunos usuarios pueden presentar mora en el pago de sus facturas, pero SENS les brinda planes de financiación con cómodos acuerdos. Hoy en Aprende con SENS, los orientaremos para poder acceder a este maravilloso beneficio. ¿En qué consiste este plan? Tiene estipulados unos plazos de financiación que van entre una cuota a 60 cuotas. Y si el cliente decide financiar a menor número de cuotas, mayores estímulos tendrá. Tendrá mayor estímulo en cuanto a descuento de intereses de mora y la tasa de interés de financiación también va a ser menor. Para todas aquellas personas que deseen cancelar de contado su deuda, tenemos estipulado el descuento del 100% de los intereses de mora. SENS ha diseñado este plan de financiación para que usuarios con facturas acumuladas puedan ponerse al día y disfrutar de este importante servicio. Bueno, el plan de financiación va dirigido para todos nuestros usuarios y para poder utilizarlos pueden acercarse a las oficinas móviles o a todas las oficinas de atención clientes dispuestos en todas nuestras áreas de cobertura. Allí nuestro personal de atención clientes con mucho gusto les brindarán la mayor asesoría y podrán efectuar sus financiaciones de acuerdo a su capacidad de pago. Los usuarios pueden escoger el acuerdo de pago que mejor se adapta a sus bolsillos, normalizando cómodamente el estado de sus facturas y evitando incómodas suspensiones del servicio de energía. Una vez realizada la financiación, pueden acercarse a cualquiera de los puntos de recaudo que SENS tiene dispuestos para que cancelen el valor de la cuota inicial. Es muy importante resaltar que tengan un buen comportamiento de pago con la finalidad de que mantengan estas financiaciones vigentes, para que de esta manera no pierdan los beneficios que adquirieron en el momento que las efectuaron. SENS invita a los usuarios con mora en el pago del servicio de energía a que se acerquen a las oficinas de atención al cliente donde serán recibidos con calidez y amabilidad, logrando aprovechar todos los beneficios que trae el plan de financiación.